¡Hola, hola mis preciosos y preciosas! Bienvenida acá a su canal, espero que se encuentre muy bien. Si tú eres de las mamis como yo que sacamos a pedir dulces a los niños, pero no quieres un maquillaje muy espantoso o con sangre, pues esta es una de tus opciones, ya que es un maquillaje súper fácil y con pocos productos, además que a los niños les encantará. Y bueno, pues ya no sigas más, te dejo con el video, sabes que no es profesional, simplemente yo te muestro una forma rápida, sencilla de hacer este tipo de maquillajes. A lo cual que también sabes que me puedes seguir por Facebook, por Instagram y por Snapchat. Cuídate, espero que te encuentres muy muy bien y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! Comenzamos por hacer este lindo artifaz de Spiderman por trazar un círculo. El círculo no tiene que ser perfecto. Nos vamos a ir guiando con nuestra ceja. Si tienes alguna imperfección, hay que corregirla y volver a hacerlo. Lo puedes hacer con un lápiz delineador negro, pero yo lo estoy haciendo con líquido, ya que me es bien fácil trabajar con el delineador líquido para mí. Así que una vez que ya tengamos este círculo para guiarnos con el antifaz, voy a estar haciendo mi delineador normal, tanto inferior y superior. Y pues voy a dar unas cuantas capas de máscara que aquí olvidé completamente darlas. Pero vamos a dar unas capas de máscara. Al igual si tú quieres un maquillaje más dramático, los ojos lo puedes hacer con dorado o con cualquier tono que te guste. Pero yo quise mi maquillaje normal. Después voy a tomar mi paleta favorita de Vía, chicos, que es la de Teguente Brasil. Ya que tiene muy buena pigmentación, le voy a estar tomando el tono rojo. Y bueno, voy a estar rellenando todo nuestro rostro o todo lo que va a ser el antifaz. Como puedes darte cuenta, yo hice una línea para guiarme de lo que es de la oreja hacia la nariz. Para así más o menos guiarme e ir pintando todo, todo, todo de rojo. Recuerda, si no te queda todo, todo rojo. O sea, si hay alguna parte que se ve menos roja, no importa. Ya que con las líneas que vamos a hacer con el delineador se va a ocultar. A mí me gusta mucho esta paleta porque tiene una pigmentación súper buena. Y con poco vamos a aplicarla y va a ser de maravilla. Vamos a tomar nuestro delineador negro y vamos a estar haciendo estas rayitas. Y como te digo, tú también lo puedes hacer con un delineador en lápiz. Pero pues yo, la verdad, nunca he podido utilizar un lápiz. Y bueno, después de estas líneas vamos a hacer otras pequeñas líneas como en forma de lunita para juntar las líneas que ya habíamos hecho. Y esto va a ser como una telaraña. No importa si una línea se queda más gruesa que otras, ya que las telarañas siempre están así. Las arañas no hacen una telaraña perfecta. Si no hay unas líneas más gruesas, otras menos. Y es lo que queremos hacer. Y bueno, pues seguimos haciéndolo por todo lo que es el antifaz. Una vez que ya hayamos terminado, pues ya prácticamente está listo nuestro antifaz. Ya solamente para darle como que un plus, vamos a llenar lo que es la parte de abajo de sombra. Para que no se vea así como que desparejo. Y después para darle un toque más sexy, un toque más padre, vamos a pintar nuestros labios en rojo. Yo estoy utilizando el tono Fursky de LA Girls, el tono mate. Y este la vez me durará por todo el día. Y pues ya hemos quedado. A mí la verdad me encantó esta idea, ya que es algo diferente. Los niños lo amarán. Y no será algo como que muy miedoso ni llevando sangre. Simplemente perfecto para esa noche. La verdad me encantó esta idea, ya que es algo diferente.